Saludos y bienvenidos a nuestro espacio Almonte al Día. Hoy hemos cambiado un poco de escenario y nos hemos trasladado hasta una de las calles más emblemáticas y puntos neurálgicos del municipio para acercarles toda la actualidad informativa. Para ello contamos con la presencia del alcalde de Almonte, Paco Bella. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, alcalde. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hablamos de actualidad y creo que no podemos comenzar de otra manera que abordando un poco el tema de las graves inundaciones que se han acontecido hace unos días en Valencia. En este sentido hemos sido testigos de cómo el pueblo de Almonte se ha movilizado para ayudar a todas las personas damnificadas por esta catástrofe. ¿Qué valoración hace usted un poco del papel que ha jugado también el ayuntamiento en este sentido ante estas iniciativas por parte de muchas asociaciones de vecinos, hermandades y otras entidades? Bueno, en principio yo creo que lo que hay que agradecer muy sinceramente es la actitud que han mantenido la gente de Almonte. Ha habido toda una disposición desde el primer momento a sacar esa solidaridad que el pueblo de Almonte tiene a flote y la verdad es que yo creo que se ha conseguido. La verdad es que ha sido una movilización tremenda, todavía sigue existiendo, la gente sigue recogiendo cosas, aportando cosas, todo el mundo ha colaborado, ha habido una explosión de gente que han ido a trabajar todo el fin de semana sin ningún tipo de problema, gente que incluso se han desplazado a llevar las cosas. Y bueno, yo creo que eso denota en parte que el pueblo de Almonte es un pueblo solidario, es un pueblo generoso y es un pueblo que quiere compartir en estos momentos y hacer todo lo posible para que estos ciudadanos que han tenido esa desgracia tan enorme de lo que ha ocurrido en Valencia, pues realmente puedan tener algún resarcio. En ese sentido, yo como alcalde quiero agradecer sinceramente muy mucho el esfuerzo que han hecho todos, algunos de manera voluntaria, con presencial, otros de manera más anónima, pero que sé que también lo han hecho. Y en definitiva resaltar que yo creo que en la base del pueblo de Almonte siempre está la solidaridad y es un pueblo que responde, ¿no? Cada vez que hay un acontecimiento de este tipo y esta vez desgraciadamente tan cercano como es aquí al lado, pues realmente la gente ha respondido y eso es digno de tener en cuenta. Yo creo que además esto sirve para, para algo que yo siempre digo, que es que los ciudadanos se tienen que cargar de autoestima y yo creo que cuando nos proponemos hacer cosas, y en este caso es un tema complicado, porque es recoger, es empaquetar, es clasificar, es llevar, la gente lo hace. Y eso yo creo que denotar que la autoestima en Almonte, sobre todo cuando de lo que se trata es de poner en valor cosas importantes, lo hacemos bien. Es conmovedor un poco, ¿cómo ha respondido el pueblo de manera tan unánime ante esta catástrofe? Pues sí, la verdad es que se ha hecho, digo, de manera individual, de manera colectiva, asociaciones, hermandades, todo el mundo se ha volcado y yo creo que eso es digno de tener en cuenta. Alcalde, además de este tema, hay otros temas de actualidad aquí en el municipio, como ha sido recientemente, bueno, se habla de la formalización del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el MITECO. Un convenio que va a suponer o permitirá al municipio acceder a una subvención de, si no me equivoco, 8 millones de euros y que está enmarcado dentro del reparto de fondos de Doñana, ¿no? ¿Qué proyectos se van a llevar a cabo con esta subvención y qué beneficios va a tener para el mundo? Bueno, básicamente nosotros habíamos planteado desde el principio de que realmente al monte no se le daba lo que le correspondía por situación geográfica, por número de hectáreas, por población y por la implicación y la complicidad que al monte siempre tiene en la conservación de Doñana. No obstante, es decir, al final se nos han asignado 8 millones, yo espero que con el tiempo, con otros convenios con el Ministerio, con la Confederación, vamos a ir aumentando toda esa cantidad, pero estos 8 millones suponen un reto importante también para aplicar. Entonces, en principio, lo que hemos establecido son solo líneas de trabajo fundamentales y proyectos muy genéricos en los que tenemos que encajar ya los proyectos mucho más concretos, que es la fase que tenemos que empezar a hacer ahora, una vez que hayamos formalizado el convenio, que pensábamos hacerlo, pero que se ha trasladado la fecha un poquito por el tema de la dana de Valencia. Y ahí los proyectos que hemos contemplado tienen que ver con la restauración urbana, es decir, hay proyectos que van dedicados fundamentalmente a la restauración, digamos, de lo que es el espacio urbano, tanto del Monte del Rocío como de Matalascaña, otros que tienen que ver con la movilidad y otros que tienen que ver con temas más sociales y culturales. En general, yo creo que van a ser todo proyectos que van a afectar mucho a la población, es decir, que vamos a ver cómo el pueblo va a cambiar en cosas y vamos a tener también la oportunidad de aprovechar todas esas inversiones que se van a hacer para que a partir de ese momento sean también, bueno, pues muchos emprendedores locales los que tengan capacidad para emprender sus propios negocios, sus propios trabajos y en general un mayor tejido productivo en el pueblo. En ese sentido, por ejemplo, se ha puesto la recuperación de edificios históricos que teníamos, que son cataglomados patrimonialmente como muy importantes y que no merecen la pena que se pierdan en la historia, como otras instalaciones que tenemos de carácter forestal, a la cual también estamos muy vinculados y luego, como te digo, el resto tiene que ver con la reforma de los espacios urbanos, de los jardines, parte de urbanizaciones que están pendientes de hacer, la restauración también de las tuberías, por ejemplo, en Matalascaña, para cambiarlas, todo ese tipo de cuestiones se han englobado ahí. De todas formas, estamos ahora en la fase de definirlos concretamente, de asignarle las cantidades precisas y de elaborar los proyectos y tenemos, bueno, pues la complicidad ahora mismo, la complicación que tenemos es que estructurar toda esa inversión de 8 millones en los próximos tres años, haciendo los proyectos, contratando las obras y ejecutándolos. Para eso estamos dispuestos, ya se ha montado un equipo importante dentro del ayuntamiento con todos los aportes y asesores necesarios para poderlo hacer y yo espero que muy en breve daramos noticias de cada uno de los proyectos para que realmente la gente pueda valorar la posibilidad que tenemos de aprovechar toda esa inversión que nos ha venido. Se hablaba también, se apuntaba por parte del consistorio, de que saldrán más líneas de inversión en otro tipo de ayuda. ¿Se espera otro tipo de subvenciones por parte de otras administraciones? Pues sí, yo creo que de verdad la reivindicación que ha hecho el pueblo de Almonte, pues yo creo que si la hace el ayuntamiento, la hace el nombre del pueblo de Almonte, nosotros reivindicábamos que de esos repartos de los 70 millones nos tenían que haber correspondido muchísimos más. Bueno, no hemos quedado un poco solos también, es verdad, en esa reivindicación, es decir, el resto de grupos políticos nos han apoyado en la medida en que nos tendrían que haber hecho, pero en cualquier caso van a haber más cosas y de hecho yo ya dije en el último pleno de que por parte de la Confederación Hidrográfica de Valquivir se van a hacer inversiones muy importantes. Ya se va a hacer una inversión de 8.400.000 euros más en Matalascaña que consiste en hacer algunos sondeos nuevos y hacer todas las instalaciones que conllevarán una inversión de 2.400.000 inicialmente más 6 luego. Y luego por otra parte sabemos, y ya tenemos emplazados, estamos emplazados para la semana que viene una reunión, donde se va a hacer una aportación excepcional a la depuradora de Matalascaña de más de 2 millones de euros, a través de la cual se va a intentar resolver el problema que ahora mismo esa depuradora supone para Europa y las sanciones que estamos recibiendo. Si eso se hace, que podría ser un terciario, pues podríamos tener la autorización de vertido y automáticamente tener la bandera azul y resuelto el problema mientras se hace la depuradora que tenemos ahora mismo también en marcha. Todas esas aportaciones están llegando, tienen que llegar al monte, es decir, este tipo de actuaciones, ni la Confederación, ni el MITECO, ni nadie, la puede hacer en ningún otro pueblo, la tiene que acercar al monte, porque al monte es el corazón de Doñana. Y yo creo que eso va a cumplimentar poco a poco toda esa esperanza que teníamos de que realmente se hubieran hecho un buen reparto. Por otra parte, el Ministerio en su plan ha establecido bastantes más líneas de trabajo, son 14 en total, hay desarrollada una que es la de directamente por concurrencia no competitiva a los ayuntamientos, pero están abiertas otras más que dependen de otros ministerios y estamos pendientes de que salgan las convocatorias. Una vez que esas convocatorias salgan, yo estoy convencido de que ahí, aunque sea por concurrencia competitiva, sí que vamos a optar con proyectos importantes, porque en todo este lío en el que estamos metidos, perdóname la palabra lío, de lo que se trata es de recuperar Doñana. Entonces, cualquier actuación que se haga en el monte va a recuperar más Doñana que una actuación que se haga a 100 kilómetros de distancia o 50. Por lo tanto, creo que somos candidatos a poder participar de todos esos fondos que se van a repartir y de todas esas líneas que el Ministerio ha puesto en marcha. Habla usted de invertir en Doñana y hace unos días declaraba, subrayaba, que hablar de invertir en Almonte era invertir en Doñana, y precisamente Doñana ha sido un poco foco de interés de cierta opinión pública hace una semana, un poco al hilo de las declaraciones que hizo el secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, con respecto a la situación que él definía de agonizante, de lo que era el entorno natural, un poco al respecto de la situación de una de sus lagunas. ¿Cuál es la situación de Doñana? ¿Doñana se seca? Como había muchos comentarios por parte de cierta opinión pública hace unas semanas. Bueno, yo salí al hilo de esas declaraciones dando mi opinión al respecto, que yo creo que la comparten muchísima gente de Almonte. En Doñana cuando hay sequía se nota y cuando hay lluvia se nota. Ahora hemos tenido lluvia muy reciente, copiosa, y bueno, la marisma está llena y el agua fluye. ¿Qué ocurre? Que la sequía es algo que no se valora aquí. Lo que sí existe, entiendo yo, por parte de muchos representantes de la administración, en muchas ocasiones buscar una justificación para hacer cosas. Entonces, si Doñana está muy mal, cualquier cosa que tú hagas parece que salga a Doñana. Y yo creo que en Doñana, fundamentalmente, hay cosas que no se hacen. Yo quise resaltar, primero, que la laguna de Santolalla este año no se ha secado. Fue un titular que se sacó días antes de que lloviese, porque sabían que ya no se iba a secar y estaban como esperando que se secara para tener la justificación de decir, miren ustedes lo mal que está, no está tan mal. Y luego, por otra parte, hay actuaciones que nos han hecho en Doñana desde hace 20 años, 25 años, que tendrían que abordarse. Nosotros, en el último estado de emergencia que hemos tenido por el tema de las lluvias, el punto de mayor interés en el que teníamos preocupación es precisamente por el rocío, porque la marisma del rocío está en arena, está totalmente enarenada desde hace 20 años, se sigue enarenando y eso provoca que grandes partes de esas aguas que caen se retengan en el rocío, con lo cual se pueden producir inundaciones en la zona de cañón marín, etc. Eso es un proyecto que está planteado desde el año 2005, hace ya casi 20 años, y que no se ha ejecutado. Entonces, en Doñana, es verdad que suceden muchos planes, uno tras otro, pero no resuelve los problemas. Entonces, a mí me parece que hay un cierto abandono en general en Doñana. Yo creo que eso se detecta desde Europa, que nos ponen una lupa y lo miran, y las administraciones públicas intentan justificar. Yo creo que esto de decir que la laguna se ha secado es un poco más justificación. Que hay que abordar el tema, que es verdad que hay una realidad que hay que tener en cuenta, el cambio climático, que tengamos unos años muy prolongados de sequía, pero las cosas hay que plantearlas en su justo término. Entonces, yo planteo ante esto siempre la misma cuestión. Yo creo que hay que tener una visión local de lo que aquí ocurre y que esa visión local se traslade. Una visión desde un despacho de Madrid, donde tú lo ves todo de lejos, pues la verdad es que es fácil opinar, pero hay que opinar de aquí. Y esa opinión genera que tengas en cuenta que aquí la gente se levanta a las 6 de la mañana para trabajar, termina de trabajar a las 6 de la tarde, que estamos intentando ser más ecologistas que nadie, intentando tener todos los resortes medioambientales aplicados a los desarrollos que hacemos, y ese tipo de cosas yo creo que hay una cierta incomprensión. Y muchas veces te encuentras con discursos que realmente no encajan, no encajan en el común de la gente. Y eso es lo que realmente yo reivindico. Yo creo que Almonte había perdido un poquito ese papel, es decir, Almonte en estos últimos años había perdido el papel de ser protagonista en cuanto a las opiniones de Doñana y de nuevo hay que recuperarlo. Y hay que decir la verdad, por lo menos que Doñana está seca porque llevamos 12 años de sequía y eso evidentemente influye. Que evidentemente hay cosas que podríamos hacer para que la sequía afectara menos, sí, pero hay que decirlo en esos justos términos y no con un titular decir esto es un desastre, si no actuamos nosotros, no sé cuánto, esto no se va a salvar. Yo creo que ese tipo de discursos están fuera de lugar. ¿Y se está dialogando por parte del Ayuntamiento con el Gobierno Central o con la Junta de Andalucía o otras administraciones para coordinar esfuerzos en este sentido? Yo, hay un dicho general que la gente lo entiende bien y dice que quien no llora nos va más. Yo creo que el pueblo de Almonte tiene que llorar, pero tiene que llorar además con argumentos, que es un poco lo que hacemos, no se trata de que vayamos llorando, sino es que justificando realmente las cosas que decimos. Entonces yo creo que hay un potencial aquí tremendo, es decir, Almonte es un municipio con 86.500 hectáreas, de las cuales tiene ocupado por terrenos protegidos una gran mayoría, tenemos un porcentaje de agricultura muy pequeño y todo eso hay que ponerlo en un mismo tablero, es decir, lo que no podemos es fijarnos en una cosa, fijarnos en otra. Entonces nosotros tenemos que proponer, ahí es donde está lo de llorar, las propuestas que nosotros estamos haciendo a las distintas administraciones son múltiples y variadas. Algunas de ellas, bueno, pues están teniendo un eco estupendo y nos la están recogiendo, y yo así lo digo, por ejemplo, estamos haciendo una inversión de 4 millones de euros en el Rocío, para el tema del SECOP y tal, porque la administración a la que nos decimos recibe el mensaje y lo hace. Yo con el ministerio intento, intento tener también ese mismo lenguaje, y ahí van nuestras propuestas, lo que pasa es que es verdad que en los últimos tiempos no nos han tratado bien, nos han tratado un poco como no merecedores de estar en el sitio que estamos, y yo creo que la opinión de Almonte es una opinión que al final importa. En cualquier caso, y dicho esto, yo denoto y noto que el ministerio, en alguna manera, ha recogido también el guante que le hemos lanzado. Yo creo que todo lo que ha sucedido aquí en estos últimos años, en estos últimos meses, el ministerio ha tomado nota, y yo creo que con la población de Almonte hay que contar. Nosotros somos cómplices de la conservación de Doñana desde hace siglos, lo que no tiene ningún sentido que ahora de golpe diga, no, me da igual lo que opináis, me da igual lo que sintáis, me da igual... No, no, la gente que vive aquí tiene que tener un espacio, yo creo que, en cierta medida, privilegiado a la hora de opinar sobre Doñana y hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, además de Doñana, hay otros asuntos también de interés a nivel local. En uno de los últimos plenos que se celebraron en el mes de octubre, se puso sobre la mesa la aprobación de la solicitud de un préstamo por valor de 5 millones para saldar deudas con proveedores. También se apuntaba por parte de la corporación que se habían saldado deudas de hasta ahora, de 7 millones de euros, en facturas emitidas desde 2019. ¿Cuál es la situación financiera actual? Bueno, para que los ciudadanos nos entiendan, digamos que hay dos deudas distintas que pueden tener los ayuntamientos. Una que es a largo plazo, que es la que tenemos con bancos, con créditos oficiales y tal, y una segunda que es la inmediata. La inmediata es la que más notamos, es decir, la inmediata es la que no te permite pagar las facturas que tienes que utilizar para mantener los servicios. Eso lo hemos reducido, es decir, desde que entramos en el ayuntamiento, el ayuntamiento debía a proveedores, a gente que habían presentado facturas que le tenías que pagar 9 millones de euros. Ahora mismo estamos en dos, es decir, hemos reducido eso hasta 7. ¿Para eso qué hemos hecho? Pues hemos hecho un grandísimo esfuerzo. Yo lo explico porque mucha gente no lo entiende, es decir, nosotros hemos entrado en una sala de operaciones, en un quirófano, donde el enfermo estaba sangrándose. Se iba a morir, se iba a morir porque teníamos pignorado el dinero que nos manda el Estado todos los meses, pues nos daban menos de la mitad. Teníamos, estábamos produciendo una deuda todos los meses de 250.000 euros más. Todo eso había que corregirlo. Entonces lo único que podíamos hacer era taponar, es decir, poner la mano, poner una compresa para que realmente la sangre no se quiera fluyendo porque se iba a morir. Una vez que hemos hecho eso, reajustando las tazas, no ha habido subida de impuestos, etcétera, etcétera, una vez que hemos taponado eso, no hemos puesto a trabajar. Ahora mismo estamos en 2 millones de euros a proveedores en lugar de 9 y estamos ahora intentando recomponer todo lo que son los créditos a largo plazo para poderlos abordar. ¿Esto qué es lo que hace? Pues esto nos da salud financiera. Es como nuestra casa. Si tú en tu casa no tienes equilibrado los ingresos y los gastos, pues al final es una locura. No te puedes dedicar a la educación de los niños, ni te puedes dedicar a pintar la casa ni a tener las cosas mejor. En eso es lo que estamos. Yo creo que es un esfuerzo improbo el que se ha hecho a lo largo de este año y pico, pero la situación financiera para nosotros es básico. Es que cualquier subvención de esta que estamos hablando te va a pedir que tú le acompañes. Bueno, pues el Estado te va a dar un 60% y tú tienes que poner un 40%. Si no tienes el 40% ya no puedes optar a esas subvenciones. Entonces, el no tener una salud financiera en condiciones, a nosotros nos imposibilita darle oportunidades a los jóvenes de Almonte y a la gente de Almonte. Por lo tanto, lo tenemos que hacer. Entonces, en este sentido, se está trabajando muy fuerte. Hemos ahorrado también muchísimas cosas en el ayuntamiento. Estamos intentando ajustar todos los gastos y estamos aflorando con cosas que tenemos posibilidades para hacerlas y que no se habían hecho. Por ejemplo, esto que estamos aquí al lado de estos maceteros. Estos maceteros, a pesar de que han dado muchas críticas, no ha costado nada. Teníamos el personal que lo hacíamos, teníamos las posibilidades de hacerlo. Pues, ¿por qué no tener un pueblo bonito en lugar de traerlo feo si lo podemos hacer? Esto no supone un gasto. Como alguien quiere asociar esto a... Es decir, yo creo que la gente lo entiende. Estos son cuestiones que son... Yo creo que todo el mundo está mejor y que hemos abordado. Hemos abordado a lo largo de este año también el tema de la limpieza. Ha sido un contrato de limpieza que yo creo que ahora ya lo nota todo el mundo. Es decir, antes ha habido gente que ha ido dando, pero yo creo que Almonte está limpio. Hemos conseguido ponernos en un rango importante de la limpieza de los pueblos de Andalucía. Y vamos a seguir continuando porque ya estamos limpiando sobre limpio, que es lo que al final se nota. Entonces, todo ese tipo de reformas había que hacerlas. Yo creo que en algunas ocasiones la gente lo entiende como que es unas decisiones, digamos, duras, pero que realmente son necesarias. Es decir, que si no, no hay manera de resolver. Por lo tanto, resumiendo, la situación financiera yo creo que empieza a ser buena, empieza a ser creíble, y eso es importante de cara al futuro, que podamos ir resolviendo esa deuda ya también a largo plazo, que vamos a intentar reducir en la medida de todo lo posible, pero que tengamos asegurados los servicios básicos que son los que necesitan los ciudadanos. Se ha abordado también en otro de esos plenos que se han celebrado aquí en el mes de octubre, una ambiciosa propuesta por parte del Ayuntamiento de modernización del sistema de alumbrado público, que entre otras cosas implica mayor infraestructura en el sistema de alumbrado, implicando también que se dé luz a muchas zonas que lo requieren. ¿En qué consiste exactamente este proyecto? Bueno, eso para que los ciudadanos lo entiendan, nosotros pagamos de alumbrado público, de encender las farolas y todo este sistema, pagamos, pongamos por caso, un millón de euros al año, un millón y medio, ¿vale? Todo eso depende también del precio de la electricidad, es decir, ha habido años que se ha pagado hasta 2.600.000 euros. Ese dinero tú lo pagas y lo pagas. Bueno, pues, como ese dinero lo vamos a pagar siempre, lo que hemos puesto en marcha consiste en que ese dinero que tú vas a pagar siempre, buscas una empresa, que la estamos buscando a través de unos pliegues con la que venga, que lo que va a hacer es reformar todo el alumbrado público, de tal manera que en lugar de gastar un millón de euros en alumbrado, es decir, en corriente, pues vas a pagar 200.000 o 300.000, con lo cual ahorra 700.000, ¿vale? Esos 700.000 son los que tú aplicas al principio para hacer todas las inversiones. Entonces, el ayuntamiento va a pagar lo mismo, los ciudadanos vamos a pagar lo mismo, pero vamos a tener un buen servicio desde el principio, durante 25 años. Vamos a tener luminarias de ley, vamos a tener zonas que están oscuras, alumbradas, vamos a tener reformas de cableado que están mal, vamos a tener, por ejemplo, alumbrados todos los callejones del Rocío, vamos a dar más luz al Rocío, todo eso lo podemos conseguir desde el primer día. Luego, si pagamos lo mismo que estamos pagando, ¿por qué no tener un mejor servicio? Eso es lo que hemos planteado. Estas son fórmulas quizá un poco imaginativas, pero que la han aplicado otros pueblos, es decir, que aquí tampoco estamos inventando nada, este tipo de cosas están inventadas hace mucho tiempo, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la zona ahora de Matarascanía, que tiene que ver con el pliego del agua que no estaba hecho, todo eso va a repercutir en mejores servicios y en pagar lo mismo que estábamos pagando. Por lo tanto, yo creo que a cualquiera que tú se lo plantees dice, pues mañana lo hacemos. Si tú en tu casa te dices, mire usted que por lo mismo que usted está pagando, tiene la posibilidad de cambiar todos los alumbrados y que esté todo mejor y con mejor servicio y con más seguridad, pues vamos a decir que sí, a eso es lo que estamos diciendo. Lo realmente incomprensible en este caso es que haya gente que esto no solo no lo entienda, o que yo creo que sí lo entiende, pero que digan que no. Es decir, si con lo mismo que estamos pagando podemos tener el mejor servicio, ¿por qué vamos a decir que no? Pues decimos que sí. Entiendo que este proyecto también repercutirá de alguna manera en el consumo de energía por parte de todo el municipio. Claro, esto tiene que ver con todas estas cosas ahora que hablamos y que hay que traducirlo también a la gente, con la huella de carbono, con que contribuimos, digamos, con más dedicación a lo que es que no se produzca más cambio climático, todo ese tipo de cuestiones están ahí. Entonces, bueno, todo el mundo contribuimos de esa manera, ¿por qué no hacerlo? Entonces, aparte de todo esto, incluso podríamos llegar en un momento dado a tener formalizada, que también lo hemos contemplado y lo tenemos en proyectos, hacer una comunidad energética. Una comunidad energética que quiere decir que nosotros vamos a producir nuestra propia energía, que la vamos a tener los vecinos, que vamos a tener una tarifa plana, que vamos a pagar menos de lo que podamos pagar con cualquier compañía distribuidora. Todas estas posibilidades están ahí. Pues, ¿por qué no abordarlas? ¿Por qué no hacerlas? A mí muchas veces se me indica y dice, no, es que vayamos rápido. Es que yo creo que hay problemas en Almonte, como en cualquier otro pueblo, que los tenemos que resolver, lógicamente, con grandes soluciones. Lo que no podemos es estar intentando, no sé, a pequeñitos pequeñitos que no llegamos. Y se lo digo muchas veces, por ejemplo, para urbanizar lo que ha sido la vía del cortijo de Matalascaña, nos hemos llevado cuatro años. Cuatro años. Si nosotros tenemos que urbanizar toda Matalascaña, reurbanizarla entera a ese ritmo, estaríamos hablando de 70, 80 años. No merece la pena. Es decir, si tenemos una solución, que lo podemos hacer en un año, y la podemos disfrutar, y que los que vienen detrás nuestra lo van a poder disfrutar, pues, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que ese es el planteamiento un poco que nosotros estamos haciendo desde el gobierno, y que yo creo que, bueno, al final los ciudadanos perfectamente lo entienden, porque se trata de resolver. Lo de la limpieza, por ejemplo. Pues hemos estado cuatro años, cinco años, entre basura. Pasamos por cualquier calle y vamos entre cacas de perro, dándole patadas a las latas, y los papeles que estaban permanentemente. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos una limpieza, que yo paso por esta calle todas las mañanas, a las siete de la mañana, y veo a un operario, una operaria que está, pues, limpiando, limpio sobre limpio, y está limpio, pues, ¿por qué no disfrutar de esto? Si lo podemos hacer. ¿Eso qué supone? Pues, eso supone buscar una gran solución a un gran problema. ¿Ya lo hemos resuelto? Pues, estupendo, lo dedicamos a otro problema. Ese es un poco el esquema de trabajo que estamos utilizando. Alcalde, también uno de los temas de mayor preocupación en estas semanas, meses, ha sido el tema de la seguridad. A finales de septiembre, numerosos almonteños y almonteñas se concentraban en la calle reclamando mayor presencia de seguridad días antes, creo que se celebraba la Junta Local de Seguridad en el ayuntamiento junto a la subdelegada del gobierno, donde se analizaba un poco la situación y se ponían en pie estrategias de coordinación para llevar a cabo. ¿Cuál es la situación actual y qué medidas se han llevado a cabo hasta ahora en este sentido? Bueno, lo primero que yo creo que había que hacer y que lo hicimos, que lo hemos hecho, es hacer un diagnóstico real de la situación. Yo entiendo que quien tiene un episodio de inseguridad en un momento dado ve las cosas de una manera distinta personalmente y ese tipo de cosas hay que entenderlas y son así. Pero lo que está claro es que nosotros estamos obligados a tener una visión más en conjunto de todo lo que sucede. Una visión, lógicamente, que hay que participar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la propia policía local, municipal y con las instituciones. Entonces, ¿qué análisis es el que hemos hecho? Pues hemos hecho un análisis que es que durante muchos años la población del monte ha aumentado mucho, ha sido mucho más diversa, pero eso no ha ido acompañado de los refuerzos que se necesitaban. Entonces, tenemos que dar un poquito digamos como ha arrasado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ajustar esas cosas. Pero ajustarlo quiere decir trabajar más en temas de seguridad puramente, de presencia, de más número de policía. El Ayuntamiento del Monte el año pasado hemos sacado nueve plazas más de policía y de cara al presupuesto del año que viene ya hemos incluido veinte policías más. Es decir, que por la parte del Ayuntamiento esa parte la estamos uniendo, pero no solo queda ahí, también queremos que por parte de su delegación de gobierno que aumente la plaza de guardias civiles, de todo lo que eso conlleva. Pero además, no es solo eso, también hay que trabajar más temas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo hemos dicho, aquí hay ciudadanos que tienen que dejar ya esa, digamos, costumbre que tienen de alquilar una casa a veinte personas que genera lo que genera y otra gente que lo alquila más. Todo ese tipo de cuestiones que me denla en el saco. El tema de empadronamiento, todo eso se ha puesto en un mismo panel encima de la mesa y ahora hemos empezado a hacer un plan en condiciones. Y se está haciendo prescenso de esas casas que llevamos casas pateras, se está trabajando mucho ese tema, se está haciendo una coordinación muy precisa ante lo que es policía local, guardia civil, etcétera, y en medio de todo eso intentar poquito a poco ir ganándole terreno a esa inseguridad. Almonte siempre ha sido un pueblo amable y un pueblo agradable, un pueblo donde han coincidido y ha sido encuentro de convivencia. De hecho, yo creo que la mejor tarjeta de visita que nosotros tenemos es el Rocío y el Rocío es una romería donde todo el mundo coincide, donde el mundo convive, donde no hay ningún tipo de problema. Por eso lo tenemos que trasladar también aquí. Evidentemente, hay una parte también importante que son los empresarios agrícolas que traen también mucha gente a trabajar, que permanece aquí cinco o seis meses, que no tienen las mismas costumbres que nosotros. En todo eso hay que incidir en los temas médicos, en los temas de atención a la salud. Todo eso yo creo que está dentro de un mismo panorama, de un mismo esquema que lo abordamos desde la Junta Local de Seguridad, que intentamos tener la relación con las instituciones que nos acompañen en todo esto para que al final podamos ir avanzando. Pero lo fundamentalmente también es la colaboración ciudadana. Yo creo que también hay que hacer una llamada a los ciudadanos porque los ciudadanos tienen mucho que decir en esto. Tienen mucho que decir y tienen que colaborar de una manera positiva para que realmente las cosas se solucionen. Bueno, yo creo que hemos dado los primeros pasos, ha habido un momento de explosión ahí importante que yo creo que está un poco más apaciguado, pero no dejemos de trabajar. Es decir, yo creo que hay que seguir trabajando y esperemos que en breve, en poco tiempo, en un corto plazo, pues tengamos una ciudad que realmente tenga la seguridad que precisa, que podamos salir por la calle, que nos saludemos todos unos a otros sin ningún tipo de problema, que es lo que hacemos aquí habitualmente. A mí me resulta muy extraño cuando te encuentras con una persona y dices, bueno, bien, no te contestas, pues yo creo que ese tipo de costumbres no se deben de perder y yo creo que Almonte, a pesar de ser un pueblo grande, aquí vivimos ya casi más de 35.000 personas, pero es un pueblo que sigue teniendo esas características de pueblo que le hacen amable, generoso y volviendo a la primera pregunta que me hacía, solidario, que es muy importante. Antes de finalizar me gustaría pedirle, si me permite, un poco a modo de balance, ya que se cumple un año y medio prácticamente de legislatura, un poco de balance los retos a los que os habéis enfrentado como corporación y un poco mirando al futuro también, qué prioridades y qué proyectos tenéis a corto o medio plazo, mirando ya el 2025, por así decirlo. Bueno, nosotros cuando entramos lo primero es como cuando uno entra a una casa, primero lo que hemos hecho es limpiar, es decir, vamos a limpiar, vamos a ordenar un poquito esto, en ese espacio estamos, es decir, no terminas nunca de ordenar la casa, siempre estás en ello, pero durante este año se ha hecho un grandísimo esfuerzo en eso, es decir, los concejales han trabajado sin horas, sin días, sin ningún tipo de problema en que ese tipo de cosas sucedan, estamos intentando también acoplar mucho la estructura municipal, el Ayuntamiento Almonte tiene una plantilla de 360 trabajadores que obviamente bien organizado, yo creo que es un potencial tremendo y eso lo tenemos que conseguir y luego, bueno, pues hemos intentado en la medida de lo posible, como te decía, resolver en parte la deuda financiera que nos permita trabajar, no es lo mismo que tú llegues al Ayuntamiento todos los días cuando lo abres, sepas que están entrando más facturas y que no puedes pagar, a tener una cierta tranquilidad que es la que estamos consiguiendo y que te permita emprender, emprender y buscar proyectos que realmente repercutan a los ciudadanos, yo creo que hay un montón de oportunidades que este pueblo pueda aprovechar y que nosotros a partir de este momento ya empezamos a hacerlo y hay grandes proyectos planteados, es decir, que yo creo que en algún sitio lo hemos dicho, pero entre el tema de la S de Alumbrado, el tema de la hora, el tema del agua, el tema de los pliegos que estamos haciendo, estamos intentando mover 300, 400 millones de euros que ni se cobran el ayuntamiento ni se gastan, pero que entran en el pueblo y que dan vida, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Algo que nosotros hemos apreciado desde el principio que nos parece importante, contar con el empresariado, es decir, yo creo que el empresariado es una pieza clave en Almonte, Almonte es un pueblo que no ha tenido tradición empresarial, somos un pueblo agrícola donde, bueno, pues realmente eso al final se te va aglavando los genes y cuesta trabajo romperlo. El emprendimiento es fundamental, hemos puesto en marcha una escuela de formación que estaba abandonada, hemos puesto en marcha una ventanilla única empresarial donde los proyectos puedan correr más, estamos intentando reformar todos los procedimientos del ayuntamiento para que una licencia de obra se pueda dar en diez días y no en tres meses, todo ese tipo de cosas influyen y yo espero, bueno, que esto prolongado en el tiempo, en los próximos años, pues nos cambie Almonte y Almonte sea un pueblo emprendedor, un pueblo donde las oportunidades se puedan coger por todo sitio y que al final, bueno, pues convirtamos en Almonte lo que todos queremos, nos volvamos a sentir orgullosos del pueblo en el que estamos, del pueblo en el que participamos y del pueblo que además mostramos al mundo que es importante. Alcalde, pues muchísimas gracias por prestarnos este tiempo y esperamos tenerle pronto para que siga contando de primera mano toda la actualidad del monte. Muchas gracias a vosotros. Gracias.